en plaza vamos a ver su presentación eso y tony villa que se irá ahora también no pero yo creo que una ley de pique un tipo de problema ahí está steven plaza peleando con pique bueno fuerza física tiene grande no es fácil y lo malo es que sean un giro si es un golpe pues nada más pero yo creo que con un juego es como como jugador pique steven plaza bueno vaya físico que tiene este futbolista como le aguanta y él también pesa gerard pique oa con ter stegen se ofrece pique a la derecha se movía a ser ojo a la de steven plaza pero llega pique que intención tenía la de dar pique se se está es anuar no yo creo que está en el suelo mes a lo largo para steven plaza la deja bien para sergio guardiola sergio guardiola con arturo vidal que roba al valladolino